La verdad, bastante tranquilo, me ha cooperado muy bien, la verdad, esta confianza que transmiten los compañeros, esta felicidad que se vive día a día, la verdad me llena de mucha satisfacción y pues muchas ganas de salir adelante. Pues trato de siempre dar lo mejor, por ahí son decisiones del cuerpo técnico, por ahí por la lesión del compañero Fabián, de la ida a la selección de Breck y del compañero Carlos, por eso se ha variado de posición, pero pues tranquilo, la verdad, dando lo mejor de mí y pues aportando mis condiciones al equipo. Pues sí, por ahí anteriormente he visto que el fútbol es muy rápido, se pega bastante, es bastante físico, llegué acá y pues eso es lo que he visto, igual me ha cooperado muy bien, me he sentido muy cómodo con los compañeros, los rivales que han enfrentado han sido duros, pero pues hemos siempre dado todo de nosotros y pues hasta el momento me he sentido muy bien. Bueno, sí, primero de todo no es fácil jugar de visitante, hay que estar más concentrado, no cometer los errores que se cometieron en el último partido y pues estamos positivos, lo que queremos es ganar y pues conseguir un buen resultado.